El IPB es muy dinámico y tenemos entregas que van a quedar para los meses de enero, febrero, marzo en adelante y ellos tienen que tener toda esa información, por lo tanto parte de los sorteos que vamos a hacer en esta segunda mitad del año van destinados a barrios que ellos van a tener que entregar en su gestión. No podemos dejarlos sin sortear porque, vengamos, que si la obra termina, ellos tienen que entregarla y no más, no pueden quedarse con esos barrios terminados, entonces nosotros tenemos que brindarle la información para que ellos puedan entregar esos barrios, sobre todo los primeros meses del año. Bien, aparte, bueno, justamente hablando de lo que es sorteos, ¿ya se viene el próximo? Sí, nosotros estamos ya trabajando, estableciendo fechas porque organizar un sorteo no es de un día para el otro, tenemos tiempos administrativos y tiempos legales, la gente tiene que optar ser sorteada en esos barrios que eso es muy importante hacer hincapié en eso, no por estar inscriptos automáticamente participan del sorteo, cuando haya anuncio de algún sorteo, dependiendo del departamento en el que se encuentre el barrio, la gente tiene que meterse a la página del IPB, entrar a la ventana de sorteos y elegir ser sorteado en esos barrios. Bien, ¿hay alguna próxima entrega también? Y nosotros estamos trabajando ya para, una vez que pasen las elecciones, las paso el 13 de agosto, tenemos algunos barrios ahí que tenemos que ver, que principalmente el que estamos organizando con mucha organización previa es la relocalización de las Pampas, que va a ser en tres días, eso son 788 familias que tenemos que trasladar a ese barrio, por lo tanto esa va a ser la entrega más segura que tenemos.